¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Increíble! Bueno, al menos déjame preparar el almuerzo. Charo, por favor. Peter, realmente me siento mal sin hacer nada. Bueno, bueno, está bien. Entonces la cocina y los insumos están a tu disposición. Permiso. Muchas gracias, Peter. Ay, al menos ahora me siento útil. Ay, pero ¿con quién converso? Protocolo de limpieza. Robot, te voy a contar sobre mis hijos. Ay, Peter, ¿por qué eres tan blando? Pero Charo es bien intencionada, mamá. Sí, pero no es esas comiditas humildes, convícidas y verduritas picadas. Yo soy más de cocina mediterránea. Pero tiene buena sazón. A todo le mete vainitas. Bueno, si usted quiere yo doy marcha atrás. No, 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 no. Me excusaré y pediré una ensalada caprese. Claro, como usted ordene, madame. Bueno, a propósito, Fernandita me escribió de España. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, que está muy contenta, disfrutando en Barcelona y haciendo lo que ella quiere, ¿no? ¿Preguntó por mí? No, madame. Entonces, sigue molesta conmigo. La mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla, tierna, encantadora. Por el amor de Dios, toda la casa huele a Mondongo. Esa es la patascra. Por favor, un ambientador. No se preocupe inmediatamente, un nuevo potente le voy a conseguir. ¿Regresó Jaimito? Sí. ¿Y ya es enamorado de esa muchacha que vive lejos de nuestro contexto sociocultural? Lo ignoro. Me sorprende, Peter. Solías estar bien informado. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde va cuando muere? Tranquilo, hijo. Tranquilo. ¿Un payaso con un fierrazo? Así es, madame. Ay, qué peligrosas están las calles, Peter. Jaimito no debería estar por esos barrios de payasos baleantes. Seguramente como cerraron los circos, están ahora saliendo a atacar a las calles con fierros contundentes. No, no, no. Un fierrazo se refería a un carro poderoso. Un carro fuerte. Ah, entiendo. ¿Y lo del payaso? El payaso, este, lo atrasaron. Ah, lo entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Oh. El muchacho está hablando por la herida. Ay, qué pena, pobre chico. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, Peter. Usted tiene un corazón tan bondadoso, madame. Si se apuran. A ver, si se apuran. Abuelo, voy a pegar. No hay problema. No hay problema. Ya, abuelo. Sí, sí, sí. No, Charro. No, no. Yo voy a ir a la ventana porque si no me mareo y me mareo. A ver, ayúdame. Ya, ya. Ayúdame acá. Pasa. Cuidado, por favor. Pero con... No, bote mi cartera así, chito. ¡No, papá! ¿Y dónde te van con él? ¡Deña Francesca, nos vamos a la playa! ¡Papita, nos vamos a la playa! ¡Ahí nos vamos, puñiquita! ¡Papita, bruchete, se doró! ¡Buchete, se doró! ¡Papita, bruchete, se doró! ¡Este es a tu hijo! ¡Papita, bruchete, se doró! Bueno, somos pares, ¿no? Pero es... Lo siento, este armatoste tiene que ir a bodega. ¡Ay! ¡Señorita, lo va a devolver, ¿no? ¡Soy la mamá, yo se lo he comprado! Pero... ¡Pero se dejó sin teléfono! Compramos boletos con tanta premura que... ...no encontramos buenos lugares, buenos sitios. No importa, Peter, ya te lo dije. Disfrutemos de las cosas simples de la vida. Disfrutemos... ...en plural. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, Charo! ¡Ay, que no! ¡Que me haga la pichi! Es que ya no puedo aguantar más. Tranquila, no es el momento. Este viaje me pone nostálgico. ¡No! ¡Soy un incomprendido! ¡No, no, no! ¡Tribulación, procedemos para el DPE! ¡Tribulación, procedemos para el DPE! Tranquila, palomita. ¡Nada te va a pasar! ¡Yo estoy aquí para proteger! ¡La Charo tiene teléfono! ¡La Charo tiene teléfono! ¡El avión se va a caer! ¡El avión se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Que el avión se va a caer! ¡Porque la Charo no le puso en modo avión! ¡Que la Charo tiene teléfono! ¡Y no sabíamos! ¡Lo tenías escondido, Charo! ¡Pero, pude ver! ¡Es de último modelo! ¡Es de último modelo! ¡Nada, por favor! ¡Es de último modelo y al Jaimito le dio tremendo ladrillo! ¡No! ¡Es la verdad, Charo! ¡Señores pasajeros de Aerolíneas Pajarito! ¡Por favor, ajustárselos sin túrbenes! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, hola! ¡Se me han tapado los oídos! ¡¿Qué?! ¡Se me han tapado los oídos! ¡No te escucho, sobrino! ¡Se me han tapado los oídos! ¡¿Qué?! ¡Que se me taparon los oídos! ¡¿Qué?! ¡Se me han tapado los oídos! ¡¿Qué?! ¡Que se me taparon los oídos! ¡Se me han tapado! ¿Qué? ¡¿Cómo?! ¡Se me han tapado los oídos! Ay, ¿qué pasó? Ay, tranquilos, muchachos Solo fue una leve turbulencia ¿La turbulencia? No me miren, camina Dios, Dios santo ¿Qué? Esto es lo que no me gusta de viajar en avión Claro, pues, hermano No hay por qué alabarse Ya le dije que las turbulencias Solamente son un cambio de presión ¡Ay, Dios santo! ¡Es el fin! ¡No! Ay, no No puedo morir sin haber conocido El verdadero amor ¡No, padre! ¿Y nuestro amor? No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todo esto es culpa de doña Francesca Que nos obliga a hacer este viaje Sin retorno ¡Ay, palomita! Ahora sí nos vamos a volver a encontrar ¡Arriba, guada! Peter, estoy preocupada Ni siquiera cuando viajé a las Maltivas No vio tanto el adiós Madame Si esto fuera el adiós No quisiera ir Sin antes decirle que... Buenas tardes Les habla su capitán Eva ha pasado a la zona de turbulencia Que este es mi primer vuelo Y la verdad es que... Estoy un poquito asustado ¿En qué clase de aerolínea estamos? Ya le dije que por el apuro... Peter, ¿qué era lo que tenías que decirme? Bueno, yo, yo... Dios mío Con tanto susto Me han empezado a sudar los pies Lo siento ¡No! 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 Señores pasajeros Estamos experimentando Una leve descompensación En la cabina Y tendremos que regresar Al aeropuerto Jorge Chávez Para solucionar el impasse Gracias por preferir Aerolíneas Pajarito Peter, por el amor de Dios ¿Qué hacemos en esa cafetera? ¿No pudiste conseguir algo más decente? Apenas lleguemos al Jorge Chávez Nos cambiamos de aerolínea ¡Ah! ¡Qué presidencia! ¡Está horrible! ¡Ah! ¡Qué heavy! Y eso, vamos Vamos, tía Ella es mi tía, señores Dale, vamos ¡La palmita! ¡La palmita! ¡La palmita! ¡La palmita! ¡La palmita! De pronto nos está observando alguien por detrás ¿Por dónde? Nos está observando ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Vamos, tía Tía, la del piso La del piso, tía Vamos, eso es, tía Dale ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! Lo siento, tía, pero creo que no hay ningún magnate turco por acá. Ay, Joel. Mira, ya fue. ¿Perdón? Ah. Ahora. Chicánica, ¿sabés qué? Me voy a ir a poner mi traje de sirena. Capaz con eso logro llamar la atención. Un aplauso para mi tía hermosa, ella. Un aplauso, Joel. Qué linda. Mira cómo se mueve, cómo se va ahí, contorneándose. Eso es, mi gente, no se olviden. Ahora nos vemos en la piscina para el póker de prendas. Soy Joel González, la leyenda. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche para gozar. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche para gozar. Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó. La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente. Aquí las palabras sobran, me siento sobre las olas. Siempre ven, 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 ando. La cintura a la noche es una locura. Una locura rica para gozar. Vamos a darle candela, vamos a darle candela, por favor. Candela, 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 te voy a dar. Enciende la noche para gozar. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche para gozar. Vamos a darle candela, vamos a darle candela, por favor. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche para gozar. Perdón, perdón. Yo sé que pensamos mal, pero hoy es un nuevo día y estoy preparado. Bonjour, mademoiselle. Vous les boucouchez, avez moi, c'est soin. Perdón, pero no tuve tiempo para aprender nada más. No, con eso es suficiente. Oye, habla castellano. En cambio, tu francés es una porquería. ¿Eres peruana? Jimmy, Jimmy González. Mira, no sé qué pasará por tu cabeza retorcida, pero no me interesa conocerla. Me gusta más difíciles. ¿Difícil? Para ti soy imposible. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistar. ¡Estoy extrañado! Preciosura al ser divino. Creación de la tierra. Te extrañado. Me too, mom. Pero también quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía. ¿Quién es Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá. Es muy bonita y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo. ¿Es muy bonita? Sí. Es muy bonita. ¿Y cuántos años tiene? No sé, pero se nota que es más joven que tú. Ay, Junior, tú siempre eres tan curiosa, tan ocurrente, hijito. Escúchame, yo soy súper joven, hijo. Así como me ves, soy súper joven. Solamente que, bueno, yo de tanto maquillaje se me ha arruinado un poco el cuti, pero yo soy súper joven. ¿Qué te parece si vas yendo donde el Peter que está allá? Porque yo tengo que hablar unas cosas con tu papá. Mi papá está volando a Miami. Te dejó y se fue a trabajar y te dejó con la novia. Sí. Ok, no te preocupes. Hazme, hijito, anda avanzando que yo tengo que hablar y tengo que arreglar unas cositas. Ve yendo, criatura divina de la creación. Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. Junior, you forgot your encyclopedia. No te preocupes, yo se lo entrego. Mira tú, mi lingüe bamba. Escúchame bien claro. Tú a mí no vas a impresionar con tus ojitos claros, que parecen dos luceros, con tu cinturita de avispa y con tu elegancia. A mí no me vas a impresionar. Tú no me vas a quitar a mi Richard. Porque mi Richard es mío. Mi Richard Junior es mío y solo mío. Tú eres una más del montón que Richard está usando para perder el tiempo. Solamente te quería decir que tu hijo es un amor. Bueno, finish. Die end de esta conversación. Junior, tenías razón. La Estefanía es muy bonita, es muy linda. Es muy regia, es más, yo casi, casi soy su fan. No me interesa, no me interesa que hable tres idiomas, que tenga dos posgrados. No me interesa, la tengo extra besada con la garganta de Estefanía. A ver, a ver, mira esto. Mira, mira, esto es arte. A ver si ella puede hacer una colección de verano pandémico 2021 inspirada en los dibujos animados del Junior. A ver si puede... ¿Qué pasa, Peter? Eh, Madame quería reunirlos en la sala. Dile que en un momento porque estoy hablando con mi ex. ¡Ya! No, no, no. Teresita no está hecha para los negocios. Más bien... Más bien Gilberto. Claro, él sí. Él sí tiene condiciones y podría darle nuevos aires a la empresa. ¡Familia! 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 Ahí viene mi noni. Se le ha echado una guaraca, viene echando chismos. Sí, viene sola, viene sola. ¿Dónde lo ha dejado a Píter, ah? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Eso me huele a pelear de pareja. ¿Entonces ya se le mandó? Y parece que no la supo hacer. ¡Ay! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Vamos a escondernos! ¡Es cuando se confía por allá! ¡Ay! ¡Cuidado! Señora Francesca, ¿me permite una pieza? Abuelo, abuelo, ¿qué fue, ah? No dijo nada. Pasó reponfuñando para sus adentros. Ah, eso ya fue la piel, siri ya. Qué mala mano tiene mi compadre, ah. No la supo hacer. Le hemos debido a dar unas clasecitas. Ah, ya. Muy expertos son ustedes en el tema. Al menos a mí no me cambiaron por una Barbie bilingüe. ¡Ay! Ya, ya. Viene el picture. ¿Qué pasa? ¡El picture! Ustedes no entienden. Tuvo un atrincado con el directorio. Con don Bruno y la señorita Rafaela. Tengo que hablar con ella. Pero, mejor espérate, que se le pase. ¿No te parece? Un momentito, momentito, un momentito. ¿Qué pasa? ¿Rafaela? ¿Digo Rafaela? Sí, sí, tío. Parece que vino por negocios. No, no, no. No, eso lo hace por disimular. Yo sé que vino por mí. ¡Madame! No quiero hablar contigo, Peter. Perdóneme, se lo suplico. Me mata su... Me mata su desprecio. No puedo vivir con el látigo de su indiferencia. ¿Con qué cara me dices, madame? ¡Yo no soy tu madame! Si no me tienes el más mínimo respeto. ¿Ya está dando un palma? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No escucho nada. Siempre que el anillo que él le dio le pareció poca cosa. ¿Anillo? ¿Cómo el anillo, abuelo? ¿Qué estás hablando? Tengo guillo de tísico. Lo escuché muy claramente. No sé, don Gil. Creo que está sintonizando otro canal, ¿eh? Más respeto con mi papito. ¿Cómo me da zapatero ahí? ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes tú? No sé más. Bueno, perdí. Rafaelita regresó por mí. Actué sin pensar. Jamás imaginé que don Bruno usaría esa información en beneficio propio. Confía en ti, Peter. La última persona que pensé que podría traicionarme eras tú. Ya no puedo confiar en ti. Se me cae la cara de vergüenza. Hasta les dijiste que tenía una conexión especial con Isabela. ¡Eso es imperdonable! Ya no puedo confiar en ti. Hazme el favor de retirarte. Ya veré qué hago contigo. A mí que Danone lo ha choteado por demorón, pe. ¿A quién le mandan a demorarse tanto? ¿Ya qué hijos van a tener ya? No, ya de frente nietos. Y eso, si es que todavía le funciona al Peter. ¿Y por qué no? Yo con mi palomita hasta el último momento seguimos dando batalla. ¡Ay, qué horror, papá! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Me odia. No quiere ni verme. ¡Ay, mi mon pite! ¡Ya se le pasaron! No, Gilberto, no. Esta vez... lo tengo bien merecido. Hermano. Le escribí a Rafaela. ¿Ah? Le mandé un WhatsApp. ¿Después de que vino a la casa y te dejó tirando cintura como un perro sarnoso? No, no, no. No fue así, compadre. No fue así. Hermano. Ella no quiere nada con el compromiso. No, no, no. No es lo que tú crees, compadre. Yo sé que en el fondo me quiere, compadre. No, hermano. Por favor, mira. Yo no voy a dejar que tropiece de nuevo con la misma piedra. Seguro ni siquiera te ha respondido. No, no, no. Mira. Le escribí un mensaje. Es más, le voy a decir en qué hotel está. No, ¿sabes qué? Dame el teléfono. No, es mi vida, compadre. Es mi vida. No, es nuestra vida, hermano. Es mi vida. Yo no te quiero ver sufrir otra vez por el desamor. No, es mi vida. No, déjame. Es mi vida. No, compadre. No. Pero por el amor del señor Dios. Déjame. Respeten el hogar. ¿Qué está pasando? No, no es lo que piensas, Tere. Sino que es el Pepe que quiere encontrarse con Rafaela. Ay, ya. Bueno, mírate esa cara. Mira, si es porque cambie de cara el Pepe, que concreta el amor. Ajá. Sí. A ver. ¿En qué hotel estás? Listo. No te va a responder. Basta. Deja de hacer leña del árbol caído. Vamos, Pepe. Tú confía. El tiempo va dejando huellas en mi vida quizás lentamente. Pues la verdad no quiero perderte. Deja de hacer leña del árbol caído en mi vida quizás en mi vida quizás en mi vida quizás en mi vida quizás en mi vida. Es un amor tan bonito, con tantas idas y venidas. Pero esta vez es la definitiva. Mira, yo sé que nos acabamos de conocer, pero ya estás invitado al matriki. Se le agradece, Pepe. Rafaela es la mujer de mi vida. Y no ayer. Eso, ya estás aprendiendo, chamo. Muy bien, ¿eh? Te mereces unas chelas. Que sean dos para celebrar. Eso, sale. Va a venir un señor, Pepe González, a recoger esto. Gracias. 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Se encuentra la señorita Rafaela Picasso Maldini? La señorita Picasso Maldini acaba de dejar el hotel. Bueno, pero yo la puedo esperar, ¿no? Me imagino que tienen un bar, tienen chelas, ¿no? De hecho. No me he entendido. La señorita ha abandonado el hotel. ¿Es usted el señor Pepe González? Sí, sí, claro. Pero yo, 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 yo viniera al toque. Me dijo que viniera y vine al toque fan nomás, ¿ah? Dejaron esto para usted. ¿Qué es eso? ¿Pepe González? A ver. Lo siento, Pepe. No puedo hacerlo. Perdóname. Rafaela. Esta nota la ha escrito usted seguramente, ¿no? Es un chiste, es una broma, ¿no? Hay cámara escondida seguramente. Pero... No, pero que... No, escúcheme. No, no, no me puede hacer esto, ¿eh? No me puede hacer esto porque yo... Yo, yo, yo he venido al toque. No, no me he demorado nada. Me he bañado. Me, 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 me he lavado las axilas. No tengo alacrán. Me he echado colonia. He comprado flores, quito a flores. No, no, no. Son baratas, son carísimas. No me, no me he demorado nada en llegar. Yo me lo había vertido mi compadre. Pero... No tenemos listos. No where... No tenemos listos.